Miro el vacío, hay una lágrima habitándolo Siento mi cuerpo en un maremoto lunar No sé qué tiempo es este que eclipsó la luz Sé que el brillo está detrás de esta montaña Una poesía podrá rescatarme de esta noche grande Grande y blanca, como este cuarto sin muebles Sin los recuerdos de nuestras conversaciones Pero qué bien que por fin pude moverme Moverme Ya estoy acá Y el paso que di No tiene vuelta atrás Es la rama del roble más fuerte Es el giro que cambia mi cara Inventar el guión de mi vida y Desplegar mis alas Una poesía podrá Animarme a desestructurarme Para cantar lo que no tiene lugar Y que mi voz llene este espacio hueco Tan nuevo, tan blanco de soledad Tan nuevo y tan blanco de soledad Tan nuevo y tan blanco Tan nuevo y tan blanco Tan nuevo y tan blanco Tan nuevo y tan blanco